¡Hola amigos de Ikeplan! ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí haciendo otra pequeña cápsula de nuestro blog, que estamos hablando de hemorragia nasal, pero en niños. Cuando hablamos de la hemorragia, tenemos que ser muy claros en que estamos hablando de que hay un poco de falta de alegría en la persona, a nivel emocional y obviamente puede ser en la actividad actual que le permita a esta hemorragia parar esta ocupación y llamar un poco la atención. Cuando hablamos de los niños es importantísimo hablar de que se trata de un conflicto de la madre o del padre o bien del transgeneracional. ¿Cómo es un conflicto? Bueno, pues rapidito vamos a explicar. Este conflicto tiene que ver con algo que se vivió durante el embarazo, antes de la procreación, durante la gestación o en el nacimiento o en lo que estoy viviendo actualmente en mi etapa como mamá o papá con respecto a ese niño. Los niños son una extensión de nosotros como papás y entonces están detonando en una enfermedad nuestro conflicto. Cuando hablo del transgeneracional hay que investigar un poco el árbol genealógico, hay que saber si estamos hablando de que es el doble de alguien, el yaciente de alguien y es un poco de lo que habla cuando habla de hemorragia nasal, es de conflictos de familia, tiene que ver con papá, tiene que ver con falta de alegría. Y de alguna manera lo que sí puedo asegurarte es que este conflicto particular de hemorragia nasal en pequeños no tiene que ver con un conflicto de ellos. No son ellos los que están presentando, están presentando ellos el síntoma, pero no son ellos los que están teniendo este sentimiento o emoción. Más bien tiene que ver con papás, tiene que ver con nuestros ancestros o tiene que ver con el transgeneracional. Este es un poquito de la información de nuestro blog que puedes encontrar de hemorragia nasal. Por favor te pido que nos sigas en las redes, tanto Ikeplan como Rocío de la Rosa estamos así. Facebook, Instagram, YouTube y recuerda que Ikeplan ya tiene página en todos los estados de México y en algunos fuera del país. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente blog. ¡Gracias! ¡Gracias!